Hoy concluimos nuestra serie sobre teología del cuerpo, castidad y qué es el sexo para el catolicismo. Si no han visto la parte 1 o la parte 2 de toda esta serie, se las dejaré tanto en la descripción como en las pantallas finales para que lo vean completo. Y les recuerdo que para que YouTube no me censure o limite el alcance del video, lo que haré a partir de ahora es cambiar la palabra sexo por la palabra queso. Aunque yo crea que las cosas deberían nombrarse tal cual como son, pero pues ustedes entienden, algoritmos de YouTube. Hoy hablaremos del origen de la lujuria, el significado completo y final del queso y qué es el matrimonio, así que vamos a ello. Los videos pasados vimos como el queso se ha desviado, que el plan último de Dios es que seamos felices, lo que es el amor perfecto, cómo Dios creó a Dan con cuerpo y alma y cómo creó a Eva para que entre ellos se entregaran mutuamente de forma libre, fiel, total y fecunda. Cuatro palabras que probablemente ya los cansaron un poco, pero que son esenciales para entender todo esto. Así que terminemos rápidamente con el tema de Adán y Eva, haciendo que el queso empeorara, así que ellos estaban felices y se entregaban mutuamente y todo. Pero apareció algo inesperado, y es que llegó la serpiente a tentar a Eva con una frase. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Una pregunta con doble maña, porque es una verdad, aunque despista. Si Dios les prohibió comer de un solo árbol, significa que no pueden efectivamente agarrar de todos los árboles. Sin embargo, Eva está confundida y le dijo que sí podían agarrar de todos los árboles, que solo no podían agarrar del fruto del árbol de en medio, ni tocarlo, porque era sentenciado con pena de muerte. Cosa que es una completa mentira, ya que Dios en ningún momento dijo nada acerca de tocar el árbol. Aquí la serpiente jugó un truco para hacer que ellos comenzaran a centrarse más en lo único que no podían hacer, más que en todo lo demás que sí tenían. Algo muy similar hoy en día, donde la gente prefiere centrarse en las prohibiciones para sentirse oprimidas y hacerse la víctima en muchos casos. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, aquí la serpiente les hizo creer a Adán y Eva que sí había felicidad y amor lejos de Dios, quien por cierto es la felicidad y el amor en la forma más pura posible. Y Adán y Eva tomaron esta oportunidad, es decir, la serpiente les ofreció algo que ya tenían, pero se los vendió de tal forma que ellos pensaran que realmente no lo tenían. Y así es como cayeron en el pecado que paradójicamente los terminó alejando de lo que ya tenían. Y muchos podrán decir, oh qué malo es Dios por ponerles ahí una tentación para que pecaran. Pero no, el objetivo de Dios al poner ese árbol es precisamente darles algo a Adán y Eva que demuestre el amor completo. Y eso es libertad. Si Dios no ponía el árbol prácticamente es como si Adán y Eva estuvieran estado ahí en el jardín sin la opción de decidir o no amar a Dios. Y pues no se trata de eso. Recuerden que la primera característica del amor es precisamente la libertad. De esta manera Adán y Eva se alejaron voluntariamente de Dios ocasionando así su propia muerte, ya que la vida, la felicidad y el amor solo están con Dios. Una vez que pecaron se vieron mutuamente y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sí, sé que mis monitos no están así, pero necesito ponerles algo para que los identifiquen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no se habían visto antes? ¿Que ya existía la ropa en ese momento? Bueno, bueno. A esto hay que recordar un poco las explicaciones que vi en el video anterior sobre el significado de estar desnudos. Sin embargo, basta con explicar que el pecado entrando a sus vidas hizo que su percepción cambiara acerca del mundo y acerca de ellos mismos. En ese momento empezó a haber lujuria, ya que con el pecado en sus vidas ya no solo se veían como la persona más bella del mundo entero, sino que nació la posibilidad de ver al otro como un simple objeto que puedes usar para una simple satisfacción, tal cual como si fuera un juguete. En ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos porque efectivamente se dieron cuenta que estaban expuestos el uno al otro. Y esto es algo que incluso hoy en día suele verse mucho. El hombre usa el amor para obtener queso de la mujer y la mujer suele usar el queso para obtener el amor del hombre. Sin embargo, ninguno obtiene lo que busca al ser un amor y un queso separado de Dios y de todo su plano original. Y los dos terminan sintiéndose vacíos. Y es así como a partir de aquí el queso comenzó a ponerse malo. Sigue siendo bueno porque es creación de Dios al final de cuentas, pero no es lo mismo que antes. Por esto no solo se queda así. A partir del rechazo de Adán y Eva y su rotundo no hacia Dios que nos trajo a la condenación, existe la contraparte de Jesús y María que con su rotundo sí y entrega nos trajeron la salvación. Una al decidir dar a luz a Jesús y otro entregándose voluntariamente para la salvación, para que de esta forma podamos regresar a Dios. Sobre todo esto no quiero indagar más ya que, a pesar de ser la base de nuestra fe, es lo que en cierto modo ya todos conocen de la religión católica. Solo que ahora el nuevo inicio también se puede enfocar precisamente en el queso y el amor y la relación de pareja en el matrimonio. Y a todo esto la pregunta es, ¿de qué rayos sirve el matrimonio? ¿Para qué existe el matrimonio? Pues bien, en sí cualquier vocación tiene el objetivo de que estés donde te resulte más fácil amar. Si es de sacerdote será con todo lo que implica el sacerdocio. Si es de soltero es para que sirvas en comunidades o desamor de formas que una familia no te lo permitiría. Y en el caso de un matrimonio es para que ames tanto a tu familia que básicamente te ganes el cielo. A esto me refería en el video pasado de cuando Adán y Eva se iban a ayudar mutuamente. Y tiene lógica, la forma de regresar al amor de Dios es precisamente amando. Así que el matrimonio tiene como objetivo que los dos se amen tanto que se ganen la santidad. Así de simple, el matrimonio básicamente es la entrega del uno al otro. A partir de este momento él le pertenece a ella y ella le pertenece a él. Y advierto, esto de primera mano se puede malinterpretar y van a creer que el hecho de que le pertenezcas a otra persona se puede tomar como el lado de la esclavitud o incluso podríamos estar hablando de un abuso. Sin embargo la cosa no es así, ya que todo esto ocurre si vemos esa entrega con la perspectiva del pecado. Es decir, desde la perspectiva de ver al otro como un objeto solamente. Pero en un matrimonio que se hace con amor puro y con la entrega de la que habíamos hablado, pues efectivamente no debe de haber ningún inconveniente. Ya que al verse mutuamente como un ser cuerpo y alma y no solamente el cuerpo, es donde efectivamente esa entrega lleva a la felicidad y al amor pleno del que tanto hemos hablado. Así que bajo estos términos también ellos se comprometen a ofrecerse a ayudar y apoyar mutuamente de forma incondicional. Así como Adán y Eva estaban expuestos el uno al otro en cuerpo, deseos, metas, esperanzas y pensamientos, la pareja casada debe de hacer lo mismo y apoyarse el uno al otro. El matrimonio se inicia por los votos matrimoniales que se dicen el uno al otro, pero es concretado en la unión carnal, es decir, cuando tienen queso. Y la importancia del queso para este momento la hablaremos en un momento, pero recuerden que es muy, pero muy importante. Así que básicamente el matrimonio es un intercambio mutuo, es decir, ahora yo te pertenezco y tú me perteneces a mí. Es una comunión de personas y está abierto a la vida, ya que todas estas características son parte de lo que he repetido hasta el cansancio de un amor libre, fiel, total y fecundo. Y cuando una pareja se casa le están diciendo sí al plan de Dios para que sean felices. Algo interesante es que el sacramento del matrimonio no lo da el sacerdote, él simplemente está ahí como un representante de la iglesia, pero realmente el sacramento del matrimonio se lo dan mutuamente entre ellos al momento de los votos matrimoniales. Pero ahora sí, hablemos completamente de queso, lo diré una sola vez y ya, el queso no es malo, de hecho si no todo lo contrario. El queso es el lenguaje del amor, y déjenme explicarles, el propósito tal cual de un lenguaje es comunicar, la cual es una necesidad básica del ser humano. Sin embargo seguramente ya saben el típico dicho que dice que solo nos expresamos un 20% con lo que decimos y que el resto del mensaje está en las expresiones corporales y el tono de lo que decimos. De esa forma es evidente que nuestras acciones dicen más que nuestras palabras, y para que el lenguaje realmente funcione debe de decir la verdad, no solo con nuestras palabras sino también con nuestros cuerpos. De esa forma es que el queso dice tal cual, yo soy tuyo y tú eres mía. Expresa el amor total, fiel, libre y fecundo. Y esto es lo más importante de todo, el queso siempre ha estado destinado a significar eso. Al ser seres de cuerpo y alma, evidentemente nuestro cuerpo tiene que ser parte fundamental de todo este proceso. Así es como el queso debe de ser los votos matrimoniales comunicados pero con el lenguaje corporal. Y esta expresión con todas las características que corresponde con amor libre, fiel, total y fecundo, es algo que únicamente se pueden compartir dentro del matrimonio. Ya que solamente los esposos, los cuales entregaron el uno al otro, tienen derecho al cuerpo de la pareja. Por lo que el queso es total y completamente esencial para un matrimonio y para poder cumplir el plan de Dios. Realmente el queso no solo es bueno y agradable, sino que incluso es un método para poder tener la gracia de Dios y ganarte la santidad. Viéndolo de esta forma, pues, que mejor, ¿no creen? Y de esta forma entendemos como la castidad es la libre elección, porque recordemos que Dios nos dio libertad de vivir tu sexualidad según tu realidad. Si eres soltero, vivir tu virginidad. Si eres sacerdote, vivir tu celibato. Pero si eres casado, debes de tener el queso de la mejor manera posible. Así que viéndolo así, la castidad se mantiene incluso dentro del matrimonio. Y yendo a eso, sí, es posible cometer lujuria también dentro del matrimonio. Ya que si no cumples con las características del amor que he dicho hasta el cansancio en estos videos, o llegas a ver a tu pareja como un simple objeto para tener queso, caes precisamente en la lujuria. Y no, la atracción de la pareja tampoco es mala, ya que precisamente Dios la creó para ayudar a todo esto del queso. Sin embargo, es importante aclarar que el fin último ya saben que es todo este amor que ya hemos transmitido. Y una última cosa que también quiero comentar es que hay muchísimos puntos que me he decidido saltar de este tema que es demasiado amplio. Pero vaya, de por sí salieron tres videos de todo esto. Si este video tiene muchos likes y compartidas, luego hago más videos de este tema como anticonceptivos, homosexualidad y etc. Pero también lo que es muy importante aclarar es que nunca debemos olvidar que el fin último es precisamente Dios. El fin último y la creación del matrimonio y el queso tiene como objetivo llegar a la salvación y gozar de la máxima dicha posible. Así como Dios le mostró al inicio a Adán que él lo era todo, él es el principio pero también es el final, el alfa y el omega. Donde llegando a él obtendremos la felicidad y el placer máximo que quiere para nosotros en nuestro cuerpo resucitado y alma. Les dejo la explicación científica de la resurrección de Cristo aquí en las pantallas finales, así como la parte 1 y 2 de esta serie. Y ya saben, comparte, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita. Sígueme en Instagram y en mi Facebook y recuerden siempre tener una fe consciente y no una ignorante. Yo soy Paco Cornelas y que Dios te bendiga.